El genoma es el contenido total de ADN de la célula. Incluye no solo la porción codificante, sino también regiones intergénicas y ADN repetidos. En una célula animal encontramos dos genomas, el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Durante esta clase vamos a utilizar la palabra genoma para referirnos exclusivamente al genoma nuclear, más específicamente al genoma humano. La secuencia del genoma humano se definió casi en su totalidad en el marco del proyecto del genoma humano. Una colaboración internacional que determinó y almacenó en bases de datos casi todo el contenido genético de los cromosomas humanos y lo puso a disposición de manera pública. Este proyecto se desarrolló desde 1990 a 2003, cuando se publicó el primer borrador de la secuencia. El proyecto tuvo como objetivos principales mejorar las tecnologías necesarias para interpretar y analizar las secuencias genómicas, identificar todos los genes codificados en el ADN humano y abordar implicaciones éticas, legales y sociales que pudieran surgir de la definición de la secuencia. Los estudios genómicos no se terminaron con la secuenciación del ADN, sino que continúan con estudios, por ejemplo, de genómica funcional, que analizan la variación de la expresión génica de individuos, o de genómica comparada, que es el análisis comparativo de secuencias entre organismos modelo en los que se conoce también la secuencia genómica. La secuencia de ADN definida en el proyecto del genoma humano representa un mosaico de las secuencias de un grupo pequeño de donantes anónimos, o sea que no es la secuencia de un único individuo. El genoma humano está formado por alrededor de 3.000 millones de pares de bases, teniendo en cuenta el set haploide de cromosomas. En el genoma humano habría entre 21.000 y 25.000 genes distintos. Cada uno de estos genes contiene codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias proteínas o para ARN funcionales. El ADN que codifica para proteínas y para ARN funcionales clásicos, como ser los ARN ribosomales y transferencias, constituye solamente entre el 1,5 y 2% de los 3.000 millones de pares de bases del genoma. La mayor parte del ADN humano no tiene función codificante, pero puede tener funciones reguladoras o estructurales. Una de las informaciones más valiosas que se generaron luego de la secuenciación del genoma humano es que el ADN de dos individuos es altamente homogéneo, con una similitud de secuencia del 99,9%. Como el genoma tiene 3.000 millones de pares de bases, aún esta pequeña diferencia del 0,1% representa una cantidad sustancial de variantes de secuencia entre los individuos. Una de las fuentes de estas variaciones son los cambios de un solo nucleótido en la misma posición entre distintos individuos. Estos cambios se denominan polimorfismos de mononucleótidos o polimorfismos de nucleótidos simple. Se abrevian como SNP y la pronunciación de estas siglas en inglés suena SNPs. Los SNPs no están uniformemente distribuidos a lo largo del genoma, pero en promedio aparece uno cada 1.000 bases de secuencia. Los SNPs son más frecuentes, primero en los intrones, en segundo lugar en el ADN intergénico y en tercer lugar recién en los exones, es decir, en las regiones codificantes. Además de estas diferencias entre individuos generadas por los SNPs, hay diferencias entre humanos debidas a variaciones del número de copias de un segmento dado de ADN dentro del mismo genoma. Estas variaciones del número de copia pueden elevar las diferencias entre individuos a niveles de entre el 5 y el 6%. Teniendo en cuenta el número de veces en que se encuentran en el genoma, las secuencias de ADN pueden ser únicas, si hay una sola copia, o repetidas. Si las repeticiones van desde unas pocas copias hasta decenas de miles de copias, el ADN se denomina de repetición moderada. Cuando el número de repeticiones de una secuencia dada pasa el millón, se dice que la secuencia está altamente repetida. La mayor parte del genoma nuclear humano, al igual que el de otros organismos eucariontes, está representado por secuencias no codificantes, que en algunos casos tienen una función estructural, como es el caso del ADN de los telómeros o los centrómeros. El ADN codificante para proteínas o para ARN funcionales constituye, como ya mencionamos antes, una parte pequeña del genoma. A continuación vamos a ver algunas características y ejemplos de estos tipos de secuencias. En el ADN repetitivo, ya sea de alta o de moderada repetición, las secuencias que se repiten pueden encontrarse una a continuación de la otra, y en ese caso se dice que están organizadas en tándem, o si no, pueden estar separadas por otras secuencias de ADN, y en ese caso se denominan repeticiones dispersas. Dentro del ADN altamente repetido, o sea, el que se encuentra millones de copias en el genoma, encontramos el ADN de las regiones centroméricas o ADN satélite alfa. El ADN satélite alfa o alfoide que se encuentra en los centrómeros representa aproximadamente el 5% del genoma humano. El ADN satélite alfa está formado por monómeros de 171 pares de bases organizados en tándem y que en el esquema de la diapositiva están representados por las flechas de colores. Las secuencias monoméricas no son exactamente idénticas, pueden diferir hasta en un 40%. Un número determinado de estos monómeros da lugar a una repetición de orden superior, que están representadas por las barras coloreadas con la punta de flecha negra y que abarcan desde varios cientos de kilobases hasta varias megabases. El orden de los monómeros dentro de estas regiones varía entre los distintos cromosomas humanos, por lo que la secuencia general de los centrómeros es específica para cada par de cromosomas. A medida que nos alejamos del núcleo, del centro del centrómero, las repeticiones divergen cada vez más. Conocer en detalle la estructura de los centrómeros humanos llevó muchas décadas y su conocimiento ha permitido construir cromosomas artificiales para estudiar cuáles son las secuencias indispensables que garantizan la estabilidad de un cromosoma durante la división celular. Esto es importante porque la alteración de estas secuencias causa la aceleración irregular de los cromosomas en algunas enfermedades como el cáncer. Las secuencias moderadamente repetidas son un conjunto muy variado de secuencias y que se llaman así de moderada repetición porque pueden encontrarse en unas pocas copias o hasta en decenas de miles de copias. En su mayoría son secuencias no codificantes, pero hay que recordar que dentro de este grupo encontramos secuencias repetidas codificantes como ser los genes del ARN ribosomal o codificantes de proteínas los cuales forman las denominadas familias génicas. Como mencionamos antes, las unidades de repetición pueden encontrarse una a continuación de la otra, o sea, organizadas en tándem. Un ejemplo clásico de este tipo de ADN es el ADN de los telómeros que en el ser humano está formado por el hexanucleótido TTAGGG y su complementario. Esta repetición forma conjuntos que tienen en promedio unas 10 kilobases. El ADN de los telómeros humanos forma un lazo que ocupa la mayor parte de esas 10 kilobases y que se denomina lazo T por telomérico. Este lazo protege el extremo del cromosoma de la acción de nucleasas. El ADN telomérico tiene una cadena más larga que la otra ya que la cadena rica en guaninas y que termina en el extremo 3' es más larga. El extremo de esta cadena se inserta en la doble hélice en el sitio que corresponde al inicio del lazo T y desplaza una de las cadenas para emparejarse con su complementaria lo cual forma un bucle más pequeño que se denomina lazo D o asa D por desplazamiento. Además del ADN, los telómeros tienen muchas proteínas específicas entre las que se destacan los complejos proteicos que forman los factores 1 y 2 ligadores de repeticiones teloméricas y que se abrevian TRF1 y 2. Estas proteínas son imprescindibles para que se forme el lazo T y por lo tanto para la funcionalidad del telómero. En el ser humano, la longitud del ADN telomérico se mantiene por la actividad de la enzima telomerasa en las células de la línea germinal. A diferencia de las células germinales, la mayoría de las células somáticas humanas no tienen telomerasa activa o tienen niveles muy bajos. Por lo tanto, experimentan un acortamiento del ADN de los telómeros con cada división celular. Cuando los telómeros alcanzan un punto crítico de acortamiento, las células muestran señales de envejecimiento o senescencia. Este punto crítico se conoce como límite de Heiflich y es un punto de control de la división celular. Si este control falla, las células siguen perdiendo nucleótidos en sus telómeros, lo que deriva finalmente en la muerte celular. En algunos casos, hay células que adquieren una capacidad de proliferación ilimitada y tienen una longitud estable de los telómeros, como es el caso de las células tumorales. La presencia de telómeros más cortos de lo normal está asociada a diferentes trastornos englobados con el nombre de síndromes de telómeros cortos. En algunas de estas enfermedades, la longitud de los telómeros tiene valor pronóstico, por lo que se han desarrollado técnicas que permiten estimar el número de repeticiones teloméricas a partir de muestras de ADN de distintos tipos celulares. Otro ejemplo de secuencias repetidas en tándem son los mini y microsatélites, que difieren fundamentalmente en la extensión de las secuencias que se repiten. Tanto los micro como los minisatélites son muy polimórficos porque el número de las repeticiones es altamente variable entre individuos, y estas variaciones se heredan además de manera mendeliana. Los minisatélites tienen unidades de repetición de 50 a 100 pares de bases dispuestas en tándem. Los minisatélites también se identifican con las siglas VNTR por su nombre en inglés, que significa Repeticiones en Tándem de Número Variable. Pueden encontrarse en regiones no codificantes, cerca de los telómeros o incluso dentro de los genes. Algunos minisatélites se denominan hipervariables porque el número de repeticiones es diferente en cada individuo. Estos minisatélites se usan como marcadores moleculares en estudios que se conocen como perfil genético o huella digital genética. El uso de perfiles genéticos es frecuente en los laboratorios de genética forense, donde se realizan investigaciones de criminalística biológica. El término microsatélites se usa para describir repeticiones consecutivas cortas, en general de dos a cinco pares de bases. Los microsatélites se denominan también usando las siglas SSR o STR, que significan Simple Sequence Repeat y Short Tandem Repeat. Al igual que los minisatélites, los microsatélites son muy polimórficos debido a la variabilidad del número de repeticiones entre individuos. Los STR son útiles para realizar pruebas de filiación destinadas a identificar a uno de los progenitores o para establecer relaciones familiares y de paternidad. También se utilizan en casos de delitos, como las violaciones, secuestros o la identificación de restos humanos en criminología. Ya vimos algunos ejemplos de secuencias repetidas en tándem y ahora vamos a ver ejemplos de secuencias repetidas dispersas. En el genoma humano, las secuencias repetidas dispersas están representadas principalmente por secuencias que se originaron a partir de un ARN por la acción de retrovirus. La mayoría de las secuencias repetidas dispersas del genoma humano está formada por las denominadas secuencias repetidas dispersas cortas o cines, por sus siglas en inglés, y las secuencias repetidas dispersas largas o lines. En las siguientes diapositivas se enumeran las principales características de estos elementos. Las secuencias que codifican para proteínas o para ARN funcionales están representadas por los genes. En su mayoría, los genes se encuentran en copia única en el genoma humano haploide, pero existen algunos que se agrupan en familias génicas originadas durante la evolución por duplicación de un único gen. Un caso de duplicación génica es el de la familia de las globinas que codifican para las subunidades de los distintos tipos de hemoglobina humana. La hemoglobina principal del adulto está formada por cuatro polipéptidos de dos tipos, alfa y beta. Los genes que codifican para estos péptidos se encuentran en los cromosomas 11 y 16 y están acompañados por copias incompletas y no funcionales que se denominan pseudogenes. Los pseudogenes se volvieron no funcionales por diferentes tipos de mutaciones, o sea, cambios en la secuencia del ADN durante la evolución de un grupo de organismos. Estos cambios pueden ocurrir sin que existan consecuencias perjudiciales para el individuo porque existen otras copias del mismo gen que forman parte de esta familia génica. Esas copias siguen siendo completamente funcionales y garantizan la síntesis de la proteína normal. Gracias por ver el video.